Hoy nos hemos reunido con empresarios y representantes del sector turismo en donde tuvimos como objetivo comentarle los avances que tenemos en cada uno de los proyectos que adelantamos como gobierno departamental, pero también para generar una mesa de ideas sobre lo que vamos a hacer de manera urgente en esta emergencia que estamos viviendo como departamento. Es de nuestro interés poder ir de la mano con el sector para que durante esta emergencia que ha sido bien dificultosa podamos salir adelante y desde luego podamos ayudar a generar o a seguir generando capital social en nuestro departamento. Lamentablemente la situación es muy compleja, nosotros ya venimos percibiendo una baja desde el mes de abril, la última semana, producto de la primera marcha, ya empezó a marcar una tendencia a la baja perdiendo cinco puntos de ocupación hotelera, que eso representa cerca de mil, mil doscientos millones de pesos de venta que se dejaron de percibir y obviamente el tema en estos primeros diez, once días del mes de mayo no es la excepción y estamos marcando unas cifras muy similares entre cinco y diez puntos de ocupación que hemos perdido en estos primeros días del mes de mayo.